Bueno amigos, buenas tardes, qué gusto para mí saludar a Oscar y a Carlos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primer, esto es histórico, ¿no? Primera vez en Capitán Sarmiento que vamos a tener un casamiento entre dos personas del mismo sexo. Que será mañana, tengo entendido, ¿puede ser? Sí, mañana, mañana a las 9 y media de la mañana, el primer casamiento igualitario en Capitán Sarmiento. Qué barro. ¿Y cómo están ustedes? ¿Nerviosos? Totalmente ansiosos, las horas no pasan más y, bueno, nerviosos obviamente. Es algo que veníamos esperando ya hace mucho tiempo, hace 9 años que estamos juntos. Así que, bueno, era algo que nos quedaba por realizar. ¿Todo ese tiempo esperando este momento o hace 9 años por ahí no pensaban llegar a tanto? No pensamos llegar a tanto. Y, bueno, se dio y, bueno, encontré un gran compañero. Y me acompañan en todo momento. Y me ayudan con mi familia, me agradezco a toda su familia, mi familia, a mis amigos, en fin, en todo. ¿Y qué dicen los amigos? ¿Están contentos, me imagino, como ustedes? Sí, muchos amigos, buenos saludos, contentos. Lástimo que no podemos hacer fiesta por esta pandemia, viste, que estamos metidos, viste. Una pena, ¿no? En fin, la verdad que sí, porque nos preparábamos para una buena fiesta. Bueno, ojo, esto no quita, que a lo mejor el día de mañana cuando pase todo se pueda hacer. Sí, sí, igualmente los vamos a juntar con amigos al mediodía, un almuerzo y en familia. Y, bueno, pocas personas, pero, bueno, con tapabocas y, obviamente, un almuerzo familiar, digamos, y con algunos amigos. Estamos en época de cuidarnos, ¿no? Exactamente, sí, más nosotros que trabajamos, digamos, cuidando a personas mayores, nos tenemos que cuidar el doble. Y más en este momento, cuando me sigo casando, mi hermana Carmen me pusieron en todos los sentidos y me dio fuerza que siga adelante. Qué bueno. Bueno, la verdad que ahí empiezan a sonar los teléfonos, gente que por ahí los está viendo en vivo, ¿no? Sí, sí, mucha gente sabe que vamos a hacer la nota. Gente amiga nuestra, obvio. Me alegro mucho. ¿Y cómo comenzó todo? ¿Se puede saber? ¿Podemos chusmear un poquito? ¿En qué sentido, Fandes? ¿Cómo se conoce? Claro. ¿Cómo nos conocemos? En realidad yo lo conocí, o sea, lo tenía de vista, pero nunca lo había tratado. Una vez yo salía de trabajar, lo encuentro en una casa de una amiga en común. Bueno, y ahí me invitó a tomar unos mates y en ese momento no fui. Y después nos volvimos a encontrar y bueno, y ahí comenzó nuestra relación. Chalamos un poco y desde ese día no nos separamos más. ¿Por qué no fuiste? ¿Cómo? Tuvimos tres meses... ¿Por qué no fuiste a tomar unos mates? No, porque en ese momento... No digo, ¿por qué no fuiste a tomar unos mates? Porque yo entraba a las seis de la mañana a trabajar y salía a las tres de la tarde súper cansado y quería llegar a casa, así que no accedía a tomar unos mates, pero no por nada en especial, sino que quería llegar a casa para descansar. Claro. Así que así comenzó todo. Sí. Así comenzó todo. Y a las tres meses que salimos, nos juntamos y empezamos a vivir juntos. Y ahí estamos, viviendo juntos. En la huella, en la mala... Desde hace casi nueve... Va a ser nueve años, va a ser que estamos juntos. Hoy se vive otra realidad en aquel momento, ¿no? Sí, nada que ver. Sí, sobre todo, digamos, los años de la juventud de Oscar era más complicado. Lo mío, si siempre viste que fue el tema... Ya el hecho de ser homosexual es medio complicado, no para nosotros, sino para el resto de la gente, que te mira de otra manera, o entras a un negocio y empiezan los codazos, como... Algo raro. Bueno, yo vivo la vida normalmente, porque estoy totalmente asumido con lo que soy, y bueno, después de todo es mi vida y no vivo con lo que piense el resto de la gente. Si no, no podría vivir, obviamente. Claro. Además, ¿qué les importa, Carlito, a ustedes? ¿Qué es lo que digan los demás, no? Eso es lo menos importante. No, es lo menos importante. Eso me tiene totalmente sin cuidado. Mientras que no le hagamos mal a nadie, nosotros tenemos derecho a vivir como querramos y ser felices. Por supuesto. ¿Y cómo surgió lo del casamiento? ¿Quién se lo propuso a quién? Yo se lo propuse. Le dijiste que ya es hora, nueve años y fue hora. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que él... Igual siempre teníamos la idea entre los dos, obviamente, pero lo que pasa es que a Carlos le trataban unos papeles porque él en realidad es casado y divorciado, así que bueno, nos llevó un tiempito a hacer unos trámites. Y después de esos papeles ya no hubo dudas que había que casar, ¿no? No, no lo casamos antes porque yo me había casado en Capital y me divorcié y acá me pedía el divorcio vincular. Y por el asunto de la pandemia, que no podía viajar, que el registro civil estaba cerrado, no lo mandaba. Tanto mandar e-mail, qué sé yo, por el registro civil, un día lo fuimos a Capital y lo fuimos por cuenta propia y nos dieron los papeles. Apenas le dieron los papeles, a los dos días un registro civil nos dieron a la fecha y ya está, le fuimos a casarnos. ¿Y decidieron casarse en Capitán Sarmiento? ¿Por qué? ¿Porque se podían haber casado en otro lado si querían? No, no, yo, Capitán Sarmiento, porque soy nativo de este pueblo y no tengo por qué ir a casarme en otra ciudad. Es mi ciudad, amo mi ciudad, nunca me iría de este lugar, así que bueno, algo tan importante lo quería hacer en mi propia ciudad. Además, ¿cómo vamos a escondernos y ir a otro lugar a casarnos? Si la gente lo conoce como somos otros y que sepa, igual la gente habla, mal o bien habla, pero cada uno que confundía y basta que haya respeto, yo no me interesa lo que dice la gente. Lo más me interesa es que sea mi familia, él y nadie más. Yo creo que, así coincidimos, lo más importante acá es el amor que se tiene, no lo que pueda llegar a decir la otra persona, ¿no? Por supuesto. Exactamente. Una relación, pregunto, que ha tenido como toda pareja sus altibajos, ¿o no? No, sí, obviamente, obviamente, casi nueve años, como toda pareja, porque no te vamos a decir que nunca habíamos tenido alguna discusión o no hemos estado de acuerdo en algunos temas. Pero bueno, habiendo amor, todo se charla y todo tiene solución. Sobre todo, si hay respeto y amor, todo tiene solución. Exacto. Yo cuando me enteré, me puse muy contento. Digo, qué bueno, qué bueno, porque el amor tiene que estar ante todo, ¿no? El amor es lo más importante del mundo. Sí. Tengo algunos mensajes, ¿quieren? ¿Cómo? Léelo, léelo, Juan Carlos. Vamos con los mensajitos de la gente. Flavia dice, felicitaciones, Caio y Oscar, que sean muy felices. Flavia Pereira. Ah, gracias. Gracias, Flavia. Nati Gierti dice, felicitaciones para ambos, que sean muy felices hoy y siempre. Muchas gracias, Nati. Otro más de Claudia Kerny dice, felicitaciones, inviten. Bueno, ahí está lo que nos te parece. Gracias, Flavia. Gracias, Flavia. Quedará para la próxima la invitación, ¿no? Por supuesto. Soledad Palacios dice, felicitaciones. Muchas gracias. María Lima, felicidades. Bet Delixal dice, muchas felicidades, chicos. Muchas gracias. Gracias. Silvia Medina dice, felicitaciones. Gracias. Cuantos mensajes lindos. Jorge Velázquez, felicidades. Carlos y Sergio Paz. Muchas gracias. Otro de Vanessa Danieli, muchas felicidades. Gracias. Cuánta gente, cuántos lindos mensajes. Susana Casas Herrera dice, felicitaciones, carritos y Oscar. Muchas gracias. También para ella. Espero que me perdí con los mensajitos. Son muchos. Mónica Ordiz dice, felicitaciones. Gracias. Laura Nieto también dice, felicidades. Muchas gracias. Vanina Lima dice, felicidades. Mirá cuántos mensajitos. Nan Bor dice, felicitaciones. Felicitaciones también dice, Cintia, Juan, Araya. Cuántos mensajes. Cintia, gracias. Delicia, Ledesma dice, felicitaciones, te quiero, Carlos. Delicia, te mando un beso, gracias. Dice Delicia. Vivi Castiglioni dice, felicitaciones, chicos. Gracias, Vivi. Sigo, eh. Adriana Castillo dice, felicidades, chicos. Mirá cuántos mensajes. Gracias, Adriana. Claudia Kierni dice, felicidades. Me estoy perdiendo con los mensajes que siguen llegando. Norma de la Casa dice, felicidades, chicos. Los quiero mucho. Gracias, Norma. Besos. Negra Gallo, muchas felicidades. Estamos perdiendo récord de mensajes, eh. Sanina García dice, viva el amor. Y es cierto, ¿no? Es verdad. Es verdad. Realmente, sí. Por siempre, que viva el amor. Vivi Castiglioni. Bueno, ahí parece que quiere que le inviten a comer. Olga Cristina Mitchell dice, felicitaciones. Tú nomás, ¿eh? Karina Bailo, felicitaciones, chicos. Los quiero. Dice Karina. Gracias, Cristina. Eso. Graciela López, felicidades. Que sigan siendo muy felices, chicos. Gracias. Gracias. Rosa Garay dice, felicidades. Gracias. Pará, ¿qué tengo otro? Franco Martínez Arrechabareca dice, felicidades. Los amo. Aguante el colectivo. Gracias. Y creo que es el último por ahora. Marianela dice, felicidades, vecinos. Esperamos la fiesta. Muchas gracias. ¿Qué es la fiesta, Marianela? Todo el mundo tiene fiesta, pero no se puede. Cuando nos gusta bailar, no podemos hacer. No se puede. Pará, que tengo más que estar llegando, ¿eh? Vane dice que, bueno, me alegro mucho por ustedes. Muchas felicidades. Gracias. Otro más. Martín Danieli, felicitaciones, vecinos. Gracias, Martín. Betina Soledad Madariaga, felicitaciones. Gracias, gracias. Y ahí, hasta ahí, el último que tenemos. Esto debe ser muy lindo, ¿no? Sentirse querido y respetado. Sí, es muy importante, sí. La verdad que sí. Porque también hay que respetar las decisiones, si bien es un matrimonio igualitario, pero, bueno, lo importante es que seamos felices y el respeto. Podemos entender que hay gente que por ahí no lo acepte, pero, bueno, tratándose con respeto, que es lo más importante. Claro. Sí, porque... Sí, Oscar. Yo estoy trabajando y yo estoy a vuelo a domicilio junto con él y tengo como varios clientes que me dan a vuelo y toda la gente conforme conmigo, porque siempre hubo respeto y se llevan el trabajo. Y todo el mundo me dan recomendaciones, gente de plata o no plata, y toda la gente nos quiere, mayormente. Porque siempre fuimos una pareja que no hacemos escándron, no hacemos escándron en la calle, responsabilidad cuando trabajo, no hacemos circo, y vivimos la mía normal como un movimiento como todas las personas. Claro. Pero, además, ¿quién tiene derecho a criticar al otro? ¿Por qué? No, nadie. Porque hay gente que critica por criticar, vuela una hoja, critican, el viento se ha perdonado, critican. Pero, bueno, eso es normal ser humano, lo hacemos todos. Yo no me aboco a ese tipo de cosas, me aboco a lo nuestro y que nosotros seamos felices y salir adelante con trabajo. El resto, que opine bien o mal, pero, bueno, son opiniones. Carlitos, ¿en qué momento le dieron la fecha para el casamiento? Mirá, nosotros nos fuimos de vacaciones a Mar del Plata, la primera quincena de enero. Volvimos y nos quedaba una semana más, así que viajamos a Capital por el trámite que necesitaba en la documentación que les faltaba y a la semana sacamos. Realmente no me acuerdo, estoy un poco nervioso con el tema de... La sacamos en febrero. Y sacamos la fecha enseguida. ¿Está confirmado que es el primer casamiento entre dos personas del mismo sexo? No hubo ningún otro antes, ¿no? No. Yo que sepa, no, Juan Carlos, no he preguntado vos, la verdad que no. Yo le pregunté el primer casamiento, acá es el capetazamiento. Es el primer, sí, yo tampoco recuerdo que haya habido algún otro. Por ahí es... No recuerdo y me acuerdo. Yo creo que es el primer... Sí, 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 ojalá. Yo creo que me contaron, no sé si se van a casarse, una unión de dos mujeres. Ah, ya hubo, entonces. Sí, fue... No se sabe, fue un comentario. Fue un comentario, ¿viste? Pero no fue... No, no vean, hombre. No fue público. Pero después todo el mundo me contaba, sí, Oscar, es tu primer casamiento, el primer casamiento igualitario en el capetazamiento de dos hombres. Después hay otros que se van a casar. Por supuesto. Yo digo, a lo mejor es el primer paso para que otra pareja se anime, ¿no? Sí, sí, tenemos... Hay otra pareja, bueno, no vamos a darte el nombre, pero ahora hay otra pareja de matrimonio igualitario que se está casando, creo que en el mes de mayo. Sí. Mayo. Bueno, vamos a averiguar quién es. Por ahí si quiere hacer una nota, porque a mí me parece que estas son las cosas que hay que mostrar, ¿no? Sí, sí, son... Sí, realmente hay que mostrarlo porque no es nada de otro mundo, o sea... Exacto. Es como que te digo. Yo lo vivo tan normal, Juan Carlos, toda mi vida lo vivo. Normal. Pero que acá lo más importante es que hay amor, después el resto va y viene. ¿Cómo? Que acá lo más importante es que hay amor, el resto va y viene. Lo que diga una persona a otra o quien juzgue es un problema del que juzga. Acá me parece que tiene que reinar el amor ante todo. Exactamente, sí. Ya es un problema ajeno a nosotros. ¿Mañana qué hora es? Nueve y media. Nueve y media de la mañana. Me imagino mañana la fila de gente que va a ir a saludarlos, ¿no? Porque evidentemente son dos personas muy queridas. Sí, sí. Igual, te digo la verdad, es medio reducido todo. Yo, a mí, en lo personal, no me gusta mucho. Se me complica un poco con mucha gente. Es tímido. Sí, me imagino. El nerviosismo. Me imagino que ya deben tener la ropa preparada, todo listo para mañana, ¿o no? Todo. Todo listo. Todo listo. Carla es muy detallista. Solo nos queda, ahora que estamos viajando, después que terminemos la nota, a buscar las alianzas. En el Arrecife. ¿Vamos para allá? Sí. Las hicimos en el Arrecife, sin una cocería allá. En el Arrecife, ¿Le dio algunos mensajes más? Claro. Que tengo un montón, ¿eh? Bettina Soledad Madalegra dice, felicitaciones. Gracias. Peso de Pina. Sol Saboy dice, felicitaciones, Kailo y Oscar, que sean muy felices, se lo merecen. Gracias. Otro más, Morena González dice, felicitaciones, les deseo lo mejor de corazón. Carlos y Oscar, orgullo y admiración por ambos. Mucha emoción, porque los conozco, dice Morena. Gracias, Morena. Gracias, Morena. Silvia dice, felicitaciones. Muraroto Automotores dice, felicitaciones chicos, muy buena gente. Gracias, Rocina. Mónica Adriana Romero dice, Carlitos y Oscar, tan buenas personas, se merecen toda la felicidad del mundo. Gracias, Mónica. Dariana Gutiérrez dice, muchas felicidades. Gracias. Liliana Correa dice, felicitaciones. Quiero leerles todos los mensajes, porque me parece que estaba muy bueno, ¿no? Sandra Orozco dice, grande, felicitaciones. Gracias. Rochi Pereira dice, felicitaciones, Carlos y Pasito, lo mejor para ustedes. Gracias. Célica Rosy dice, felicidades. Gracias. Tere Cóceres, felicitaciones. Gracias. Mayra Gómez, felicitaciones. Dice Mayra, besos a los dos. Besos Mayra. Cristina Esel dice, felicidades. Y sí, porque tengo más mensajes. Graciela Menés, los felicito, grandes personas, dice Graciela. Gracias, y Carla dice, felicitaciones, todo lo mejor. Qué mensajes que llegan, deben ser para ustedes una satisfacción, ¿no? Sí, exactamente, sí. Importante, importante. En principio, Carlos, él tenía poco comida, vas a la nota, viste, porque da vergüenza. Animate, total, que no, qué pasa. Y se animó. Lo hacemos con muchas ganas de comunicar esto, porque está bueno. Son noticias cindas que hay que dar. Sí, sí. ¿Quieres? Sí, escucho, Carlos. Lo que pasa es que yo soy más grande que Carlos, ¿viste? Y yo en la época de mi juventud lo pasé muy mal por ser gay. Inclusive, en mi propia familia, y bueno, después me tuve que vivir a Plata, porque con muchos quilombos que decía acá la gente, se amiento. Después me volví no me importó nada en los comentarios de la gente. Y bueno, viste, antes era muy tapado, mucho tapado, antes era. Sí. ¿Entendés? Y bueno, la gente ya está más acostumbrada, más. Así está. ¿Te sentís discriminado? Sí, sí, sí. Bueno, este pueblo convengamos que bastante discriminante. Acá realmente me hicieron la cara inconsciente. que soy de San Antonio de Areco, creo que si vas a comparar una ciudad con la otra, yo voy a San Antonio de Areco a ver visita porque tengo amigas allá. La vida para la persona gay es distinta, muy distinta. La sociedad es distinta. ¿Por qué? No lo sé, pero yo lo noto muchísimo. Mirá, yo te digo, yo tenía 30 años menos acá en Sarmiento, éramos tres gays que los conocía, vivimos dos partes de presa, porque nos vi en la calle en la misma policía los ponían en preso, en la misma policía. Hasta la semana no estoy diciendo que nosotros teníamos SIDA. Dijeron, una radio, qué sé yo. Tengo que mostrar un montón de cosas para que la gente no lo crea. Bueno, eso es mucha discriminación. Acá se miento, ¿eh? Acá. No en otro lugar, no. Ahora es distinto, ¿no? Sí. Ahora sí. Tengo unos mensajitos más, ¿me permiten? Yo por respeto a la gente que manda el mensajito para ustedes. Dale, dale, dale. Nati Sánchez dice, felicitaciones tíos. Gracias. Gracias Nati. Nati se va a quedar con las ganas de comer la torta porque no hay festejo, ¿no? No hay festejo, no hay festejo. Lili Barroso dice, felicitaciones Carlos y Sergio. Gracias Lili. Lorena Vanessa Puccio dice, felicitaciones, no es cuestión de género, es cuestión de amor. Exactamente. Y es cierto, ¿no? Exactamente. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo la nota, la verdad, me pone muy contento difundir estas cosas, los felicito de todo corazón y ojalá mañana, si bien no van a tener la fiesta, pero tengan el casamiento que soñaron por tanto tiempo. Así que muchísimas gracias. Sí, de seguro. Gracias, gracias por la nota y bueno, sobre todo por el respeto. Por favor, muchas gracias y que tengan un excelente día mañana. Gracias, mi amable. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.